Que bonito sería decirle que es solo un cuento Que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos Que bonito sería engañarle matándole a besos Pero ahora mis brazos son solo otros brazos con miedo Que bonito sería decirle que es solo un juego Y evitarle la falta de luz que provoca el invierno Ayudarle a subir a la luna aunque sé que no debo Aquí abajo te espero sentado por si va mal tu vuelo Me inventaré que hasta los malos son buenos Que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel Me inventaré para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer Me inventaré Que bonito sería contarle que aquí no hay misterio Que la vida va en broma y que no hay que tomársela en serio Que bonito que fuera real aunque solo sea un verso Y que no hiciera falta inventarse este estúpido cuento Me inventaré Me inventaré que hasta los malos son buenos Que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel Me inventaré Me inventaré Para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer Me inventaré 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 Me inventaré, hasta los malos son buenos Que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel Me inventaré, para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer Me inventaré, hasta los malos son buenos Que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel Me inventaré, me inventaré Qué bonito sería decirle que es solo un cuento